Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte, no partirme en cien Tú prefieres aquí quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un orden Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que te vengas tú también Quiero bailar con la suerte que me diga que se viene aunque ya me pisé los pies Y a un solo horror de acertar parece que te fallé Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe ¿Sabes qué? Le estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste bien No que hagas como que te esconden Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos, normal que me importe Si te estoy buscando y ahora en mí te escondes Solo dime qué es Si me quieres cuánto, porque ya no sé Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es Ahora dime salto, me quedo en tu piel Algo dice vete, yo digo atate Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte y está bien Yo quería que brilles como yo lo sé No fundirme el alma por querer tu bien Enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Tú, que se te acaba el tiempo Yo, yo, dispuesta a esperar Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un orden Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien Que es contigo en el camino Es camina solo conmigo Y que te vengas tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Miraremos juntos el mismo horizonte Tú también